Felicitaciones y que podamos continuar avanzando en la construcción de bicimotorrutas que son vías con una mucho mayor conciencia ambiental, social y económica. Entonces, que estas sean precursoras. Los pueblos sin movilidad, sin condiciones dignas de movilidad, tienden a retrasarse en su desarrollo, en su crecimiento. ¡Unidos por el campo! Muy bien, vamos para adelante pues. Vamos para adelante, a seguir progresando. Esa es la idea, que haya progreso, empleo para la gente, que haya dinámica económica. Con este empeño se realizó la visita a uno de los municipios más pacíficos de Colombia, Aureaquí. Allí puso al servicio de la comunidad la bicimotorruta que conecta las veredas El Tambo y El Sején, con 2.25 kilómetros y una inversión cercana a los 890 millones de pesos. Y el hospital por acá estamos ya haciendo toda la demolición para la organización bicentenario. Esa es bicentenario. 32 viviendas. Ya contratada, interventoría me notificó desde el inicio de obra. Vamos con todas, ojo, estética. La vivienda como ese espacio para las familias de nuestra tierra, ese espacio digno. En Aureaquí se llevan a cabo 61 mejoramientos de vivienda por 488 millones de pesos, de los cuales ya se han culminado 14. Yo tuve el privilegio que me dio el pueblo antioqueño y que me dio Dios de poder trabajar para la entrega de esta urbanización en el gobierno anterior. Y ahora Dios me permite avanzar en el mejoramiento también de viviendas de esta urbanización y de otros territorios. Entonces es como dejar ese mensaje. Así que... Muchísimas gracias. Ahí está. El corazoncito. Y ese corazón es porque hacemos las cosas con el corazón, ¿no? Sí. Así tiene que ser. Sí. El recorrido continuaba y se ponía cada vez más interesante. Iniciamos esta obra con el corazón. Muy bien. Eso es equidad, porque eso es calidad de vida, porque eso es desarrollo, esas son posibilidades de progreso. Soñamos por décadas lo que en pocos meses vamos a tener. Vamos a tener una carretera que comunica de Medellín a Cañal Gordas en una hora y media, cuando esté el túnel en funcionamiento. Y de Cañal Gordas aquí en 20, 25 minutos. La hora más histórica para nuestro municipio de Aurequí, la que parte el capítulo en dos, después de 200 años, señor gobernador. Como lo es la pavimentación de la vía Cañal Gordas a Aurequí, Aureaquí, Cañal Gordas con 10 kilómetros, con una inversión cercana a los 40 mil millones de pesos, prácticamente el presupuesto de Aureaquí de 10 años, usted, señor gobernador, en una sola obra no lo trajo. Esa es la dimensión de la obra que estamos construyendo, de la obra que transformará la realidad actual y la realidad futura de Aureaquí. Las buenas noticias no pararon. Para terminar la visita, el gobernador se comprometió a sacar adelante dos proyectos de gran importancia para el municipio, la urbanización bicentenario y la adecuación del parque principal. Vengo a traer un mensaje, pero un mensaje sustentado, de optimismo, de esperanza y de fe en el futuro. Hay futuro para Aureaquí, hay futuro para Occidente y hay futuro para Antioquia. Unidos. Gobernación de Antioquia.